¿Cómo estás? Bien. Bueno, hoy tenemos una capacitación. ¿Me podés comentar más o menos de qué consiste, de qué se trata? Bueno, vamos a estar hablando de lo que es violencia de género digital y su aplicación a través de la ley Olimpia, que es una ley en la que trabajamos el año pasado, que salió en octubre y, bueno, que prevé distintas herramientas para las mujeres que están sufriendo justamente estas formas de violencia. Bien, bien, bien. ¿Quiénes van a participar de esta capacitación? Están invitadas la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de Comunicaciones, que es quien convoca, y personal, funcionarias públicas que trabajan en oficinas que aceptan denuncias de violencia. Bien, ¿está organizada alguna dinámica para realizar en la capacitación? ¿En qué van a consistir las diferentes etapas? Vamos a explicar, voy a explicar las formas de violencia digital, las diferentes modalidades, cómo se manifiestan, ejemplos prácticos, casos. Después vamos a explicar la parte más técnica de la ley Olimpia, en qué consiste, para qué sirve, qué se puede hacer con las medidas de protección. Sobre todo para funcionarias públicas que puedan recepcionar después este tipo de denuncias. Y después vamos a hacer algún debate sobre, para fijar algunos puntos. Ah, y vamos a hablar un poquito de prácticas de cuidados digitales y ciberseguridad. Bien, en cuanto a las prácticas de cuidado y de prevención, ¿si hay algunas que puedas indicarnos para las audiencias que en este momento nos están escuchando en el diario de La Pampa? Sí, tener contraseñas con doble factor de autenticación, usar gestores de contraseñas, no abrir links desconocidos, no caer en el tipo de estafas virtuales que avisan quizás que te hackearon la cuenta y te hacen ingresar a un link de apariencia similar a lo que sería, por ejemplo, una red social y que después terminas poniendo tus contraseñas y resulta que no era la red social a donde te querías loguear y te la terminan robando, entre otras que vamos a estar hablando. Bien, ¿y señales para prevenir la violencia digital? En realidad, la prevención apunta a que los agresores dejen de agredir y educar a la población masculina en estos casos que agrede a las mujeres que sufren violencia digital. Igualmente, si queremos dar consejos a las mujeres, lo que nosotros hacemos es, cuando estén sufriendo violencia digital, es no eliminar los mensajes que reciben, amenazantes o lo que sea que estén recibiendo, no denunciar ese tipo de cuentas, es necesario que la cuenta que está agrediendo permanezca vigente, no borrar los mensajes y es muy importante esto, las capturas de pantalla que muchas veces se usan como evidencia, la realidad es que no son válidas, lo importante es que permanezca el mensaje original dentro de los celulares o dispositivos donde se haya recibido la amenaza o la agresión que se esté sufriendo. Bien, bueno, muchísimas gracias. Estamos con Gabriela Laburier de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad. Y Gabriela, bueno, hoy nos encontramos en esta jornada de una capacitación. ¿Esto está organizado por la Secretaría? Sí, es una actividad más del mes de marzo, pero que también es en conjunto con el Ministerio de Conectividad y Modernización, lógicamente por tratarse de género digital. Bien, ¿en qué va a consistir la capacitación? Básicamente en toda esta normativa nueva que tiene la ley Olimpia, que la verdad que era muy necesaria porque todo lo que es violencia digital en el uso de las redes se ha potenciado mucho, inclusive mucho más después de la pandemia, y necesitábamos una normativa para poder denunciar este tipo de actitudes, que es muy difícil todavía porque se necesita una coordinación lógica entre las plataformas y el Estado, más que nada en conseguir las pruebas de este tipo de violencias. Pero siempre es bueno darla a conocer porque es una ley que no se conoce mucho. Bien, ¿y a quién está apuntada la capacitación? Hoy a todo lo que es la administración pública, los empleados que quieran participar de la misma, pero básicamente es poner, visualizar esta temática que atraviesan las niñas, las adolescentes, las mujeres, las diversidades, y que sufren una violencia que no pasa solamente por un golpe, sino que deja muchas consecuencias personales, psicológicas, a las mujeres que atraviesan este tipo de violencia digital. Bien, ¿y esta actividad está dentro del marco de diferentes actividades, como la ley Micaela también? ¿Tienen previsto algo más? Sí, hay actividades ahora en lo que queda del mes de marzo. Mañana tenemos un trabajo que es Emprendedoras de la Pampa, donde se van a premiar distintas mujeres de toda la provincia en emprendimientos, y a su vez va a estar acompañado por capacitaciones en distintas temáticas. Va a ser en Medasur, y esa actividad está acompañada por el Ministerio de la Producción, por el Ministerio de Desarrollo Oficial, por la Secretaría de Trabajo, por Salud, porque hay una capacitación también en lo que tiene manipulación de alimentos y el carnet sanitario. Así que tenemos varias actividades todavía previstas para el mes de marzo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por este momento. Gracias. No, ustedes por venir. Esto, bueno, fue una pequeña nota en el marco de esta jornada, por la capacitación que se está desarrollando en el día de hoy, para el Diario de la Pampa.